Hola que tal gente, te saluda Gondolero55 y en esta ocasión te traigo la recomendación de una página muy buena para cuando necesitas seriales de tu NOx32, es el antivirus que yo tengo, que yo uso, que la verdad se me hace muy muy bueno y pues te recomiendo la página donde puedes conseguir los seriales que es www.node32seriales.com-seriales, ok y en esta página aquí nos muestra lo que es el usuario, lo que es la contraseña y cuando vence el serial, lo actualizan muy seguido, por ejemplo yo estoy grabando hoy sábado 21 y es lo bueno, entonces esta sería la página, simplemente tendremos que entrar a nuestro NOx32, actualizarlo y eso sería todo, es un vídeo muy corto gente que espero que te guste y nos vemos en la próxima, soy Gondolero55, bye. ¡Gordolero55, bye! Gracias por ver el video.